¿Qué son los proyectos regionales de banda ancha y qué beneficios brindan a la población? Los proyectos regionales de banda ancha son redes de telecomunicaciones que el Pronatel viene desplegando desde aproximadamente el año 2015. Su principal beneficio es dotar de internet a las localidades rurales que más lo necesitan, con el fin de acortar la brecha digital y poder mejorar la calidad de vida de estas personas. ¿Por qué Pronatel entrega tabletas? El Pronatel entrega las tabletas en el marco de los contratos de financiamiento de las redes regionales, las cuales se firmaron con el operador de telecomunicaciones. En este contrato se establece que el operador entregue herramientas digitales adicionales a las del servicio de internet, que es decir, la entrega de tabletas durante el periodo de operación que es de 10 años. ¿Cuál es el principal objetivo de las tabletas? El principal objetivo que el Pronatel tiene con la entrega de las tabletas es dotar de nuevas herramientas tecnológicas a nuestros estudiantes con el fin de mejorar su calidad educativa. ¿Pero quiénes pueden recibir las tabletas? Las tabletas que Pronatel ha venido entregando son distribuidas en nuestras cinco regiones, es decir, Ayacucho, Huancabelica, Apurímac, Cusco y Lambayeque. Las tabletas son distribuidas entre las instituciones educativas pertenecientes a estos proyectos regionales de banda ancho. ¿Qué contenido se encuentran en las tabletas? Las tabletas que Pronatel viene entregando en las regiones de Ayacucho, Huancabelica, Apurímac, Cusco y Lambayeque, cuentan con aplicativos educativos como el Aprendo en Casa, Aprendo a Leer, Diccionarios Interactivos, Bibliotecas Multimedias y un montón de herramientas educativas para que los estudiantes puedan optimizar su calidad educativa. ¿De dónde saca Pronatel las tabletas para entregar? Las tabletas que Pronatel viene entregando año a año están enmarcadas en nuestros contratos de financiamiento suscritas con el operador de telecomunicaciones, es decir, este operador se compromete a entregar anualmente un total de aproximadamente 35.000 tabletas, las cuales están distribuidas en las regiones de Ayacucho, Huancabelica, Apurímac, Cusco y Lambayeque. Esto con el fin de poder acortar la brecha digital y poder mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes. ¿Cuánto le cuesta a Pronatel entregar estas tabletas? Las tabletas que Pronatel viene entregando año a año no le generan ningún gasto al Estado ni tampoco le genera algún gasto a Pronatel, toda vez que estas tabletas se encuentran enmarcadas como parte de los compromisos establecidos con el operador de telecomunicaciones mediante la firma de contratos de financiamiento de nuestros puestos regionales de banda ancha. Las tabletas que Pronatel destina a los usuarios finales de las cinco regiones, que son nuestros estudiantes, no cuesta absolutamente nada. Lo único que se les recomienda es que le den buen uso y las cuiden. ¿Cuántas tabletas se han entregado hasta el momento? El Pronatel durante los últimos años ha entregado más de 110.000 tabletas, las cuales han sido distribuidas en las regiones de Ayacucho, Huancabelica, Purima, Cusco y Lambayeque en el marco suscrito de nuestros contratos de financiamiento con el operador de telecomunicaciones. En este contrato se establece que el Pronatel va a entregar tabletas en un lapso de 10 años. Para mayor información se pueden comunicar conmigo, mi nombre es Vladimir Iriz Guevara Minaya, al correo bguevara.mtc.gov.pe o a nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!